El Instituto Mexicano del Seguro Social está consciente de la necesidad que tienen los familiares para contar con el estado de salud de su paciente que ingresa al hospital por COVID-19. Vamos a contar con una área temporal de informes a familiares. No van a poder ingresar, van a estar fuera del hospital y estas áreas son temporales para la atención exclusivamente para el familiar. Se les va a proporcionar el estado de salud del paciente y nuestras compañeras técnicas de orientación y atención al derecho ambiente les podrá dar la información en horarios diurnos del estado de salud de su paciente. Está ya en disposición en cada uno de los hospitales. Tengamos la seguridad que nos van a estar llegando en los turnos diurnos el estado de salud de su paciente. Puntualmente y quedémonos tranquilos. Vamos a estar bien porque vamos a estar en compañía del equipo de salud y el equipo profesional que nos van a estar dirigiendo en qué momento nuestro paciente va a continuar o se va de alta a su domicilio. El IMSS está contigo y te va a estar acompañando en cada momento. Y ten la seguridad que los profesionales de salud están muy al pendiente de que tengas toda la información que tú necesitas, que tú quieres para que también estés tranquilo en tu domicilio. Gobierno de México. Gracias maestra Ivonne Núñez González. Le pedimos ahora sí a nuestra compañera Leila Costa si nos comenta. Muy buenas tardes. Mi nombre es Leila Costa Miranda. ¿Quieres usar el micrófono? Gracias. Porque va la grabación. Mi nombre es Leila Costa Miranda. Yo estoy en el hospital regional número uno en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Soy técnica en atención y orientación al derecho a viente. Los usuarios nos conocen como TAOT porque es la abreviación de nuestra categoría. Técnicas en atención y orientación al derecho a viente. Nosotros somos el enlace entre la unidad médica y los usuarios. Buscamos atender de manera pronta, eficiente y oportuna todas las solicitudes de las cuales ellos nos piden. Hacemos peticiones, hacemos gestiones, otorgamos información. Y hoy por hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social ha creado mecanismos de información basándose y respaldándose en la tecnología para que por medio de estos los usuarios o los familiares de pacientes COVID puedan tener acceso a esa información. Nosotros manejamos diversos protocolos como son los de buen trato, mucha capacitación sobre ahora el COVID-19. También tratamos de capacitar a otras personas, a familiares, a pacientes sobre el correcto lavado de manos, sobre la sana distancia y sobre el efectuar todos los protocolos para salvaguardar su integridad y su salud. El IMSS ha generado tres mecanismos muy importantes con los cuales los usuarios o los familiares de pacientes COVID-19 pueden acercarse y contar con ellos. Se generó un número el cual es 800-623-2323 con la opción número 1. De esta forma el familiar podrá llamar a ese número y recibir la información en tiempo oportuno veraz de su familiar. Repito, 800-623-2323, opción número 1. También tenemos la forma de canalizar esa información vía correo electrónico. El instituto generó el correo electrónico que se escribe como atender, pero sin la segunda e, atender, sin la segunda e, arroba IMSS.gob.mx. Repito, atender, como atender, sin la segunda e, arroba IMSS.gob.mx. También se han designado unas áreas temporales en donde los familiares podrán acudir. Estas áreas están afuera de las instalaciones del hospital y de manera organizada pueden pasar a nuestra área de atención y orientación al derecho habiente para solicitar información sobre su paciente. Pero lo ideal es que usted desde su casa se pueda comunicar como familiar con nosotros vía e-mail o vía telefónica para que de esa forma salvaguardar su salud y la de los ciudadanos. Así también les recordamos que salvaguardar la salud del personal que labora con nosotros. Es muy importante todo esto y que usted siga manteniendo el esquema de quedarse en su casa. En algunos casos, por ejemplo, con las personas, los menores de edad, lo que se está haciendo es que se designa un tutor o el padre para que pueda acudir al hospital y estar cercano a su familiar menor de edad. ¿Qué se hace? Se le da un equipo personal de protección, se le muestra y se le enseña cómo usarlo, cómo desecharlo y cómo mantenerse seguro y resguardado dentro de estas mismas instalaciones. Las personas nos conocen, normalmente nosotros estamos así, yo vengo tal cual de mi hospital con mi uniforme, ese es mi uniforme azul marino, mi camisa blanca y utilizamos estas mascadas. Pero en este momento de contingencia, las mascadas no las estamos utilizando porque estas pueden generar un nido de infección. Estamos utilizando únicamente nuestra camisa blanca y nuestro chaleco azul. Las personas pueden acercarse con nosotros, pueden llamarnos, nosotros siempre estamos para servirles, siempre apegadas al protocolo del buen trato, somos esa mano amiga, esa cara amable del instituto. Estamos en las entradas de todos los hospitales de contingencia, todos los hospitales COVID-19, nuestro módulo está siempre en la entrada principal, caracterizado por el color verde con blanco. Estamos siempre para servirles, para ayudar a los usuarios, a la población, a la ciudadanía. Muchas gracias.